muy buenas a todos azul cremas de corazón el día de hoy en azul crema tv tenemos una encuesta henry martin entre la élite de goleadores mexicanos nuestro delantero sigue demostrando que es un gran goleador con actuaciones como el partido ante xolo con su doblete el delantero mexicano henry martin volvió a callar muchísimas bocas pues demostró una vez más que es un atacante sumamente rentable por si fuera poco se consolidó como el tercer mejor delantero azteca de los últimos dos años a nivel estadístico henry ha conseguido en este tiempo 23 goles en el campeonato local 8 en la copa 4 más a nivel internacional compitiendo en la conca champions y uno con la selección mexicana de fútbol dando así un total de 36 goles en los últimos dos años con esto sólo está detrás de carlos vela con 61 goles y de raúl alonso jiménez con 59 anotaciones goleadores que sin duda son de élite duda alguna henry martin sigue pidiendo a gritos la oportunidad de ser titular indiscutible con nuestro equipo pero al final sólo miguel el pío jorrera tiene la última decisión esperemos que la buena racha de nuestro goleador continúe ya que es un elemento que nos puede ser muy útil si se mantiene en buen momento así que la encuesta es la siguiente azul crema deja tu comentario opinando si henry martin debe ser el delantero titular o debe continuar de relevo siendo como un amuleto para el club américa todos leemos a todos recuerda darle like y suscribirte esto es azul crema tv y